Así se pusieron las cosas hoy y nada para nadie, el jaloneo se mantiene. ¿Pete? ¿A quién le toca? ¿A quién le tocaría? Lo platicamos desde la semana pasada, bueno, pues, le tocaría en estricto, digamos, orden jurídico al tricolor, pero ahí está la votación y no les alcanzó. Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás, Ana? Muy buenas noches. Buenas, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás por estar acá? Pancho Garfias. Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué vimos? Pancho, hoy le tocaba al PRI, el PT, se defendió hasta el final, Gerardo Fernández Noroña, hubo manotazo al presidente López Obrador en la mañanera de hoy. Pues no estuvo tan fuerte el manotazo porque los morenistas no lo escucharon. Muchos de ellos ignoraron el llamado que les hizo por la mañana a no torcer la ley para andar buscando cargos públicos. O sea, ¿está torciendo la ley el PT o estaba intentando torcer la ley? La ley dice que la presidencia de la mesa directiva debe ser ocupada en orden decreciente. O sea, primero la fuerza con más diputados, que era Morena, luego el PAN y le tocaba al PRI, porque así se registró fundacionalmente. Ellos alegan que, el PT alega que tuvo más diputados, pero parece que se le olvidó que se los pasó a Morena para que tuviera la mayoría. O sea, el PT empezó con 29 en la legislatura. Oficiales. Oficiales. Esa es la cifra oficial. Y hoy tenía 47, luego uno se arrepentió a 46. A 46. Porque por poco les quitan hasta la mesa a los morenistas porque ya no tenían la mayoría absoluta. Por la tal que parece mercado, Tianguis, la Cámara de Diputados, porque también el PRD ya hace agua, se quedó con seis diputados nada más y le pasó cuatro al fin. Pero van a ser, como lo dijo, chiquita que está la oposición, ¿no? O sea, lo más que puede aspirar la oposición es ocupar el puesto de la presidencia porque en realidad la Cámara está controlada entre Morena y el PT y el PS, etc. Lo que estamos viendo es que tan prescindible es la oposición porque para que la mayoría se lo atreva a hacer a la oposición es que pueden prescindir de ellos. O sea, es que no les importa mucho que estén contentos, no contentos. Sus votos no les interesan, les salen sobrando, entre ellos pueden. Y esa es la realidad del país. O sea, tenemos unas mayorías legislativas increíblemente fuertes que pueden hacer este tipo de cosas porque son mayorías, porque tienen los votos para sacar cualquier ley y con poquito las reformas constitucionales. Yo creo que... Ay, cosa rarísima. No estoy de acuerdo. A ver, ¿en qué? Al 100 no estoy contigo. A ver, Morena empezó con 190 y entonces para que ellos tengan gobernabilidad entonces sí se valió irse hasta 251. O sea, ellos sí... Se registraron con 247. Sí, pero tenías 251. Pero ya era el reparto de la alianza, digamos. Eso fue en el día 1, ¿no? O sea, acto 1 fue ese. Acto 2, ¿se acuerdan? Se lo quisieron hacer al PAN de la misma manera. Acuérdense, Porfirio quiso reelegirse y decir Bueno, no, mejor yo no me voy a bajar y yo quiero ser... Y el presidente entonces dijo lo mismo que hoy dijo. Exactamente. Lo mismo. Y en ese momento lo que dijeron fue No, pues lo que pasa es que nosotros somos mayoría, mayoría aplastantes y nos valen los acuerdos. Entró el presidente, salió a decir en una mañanera Igualito que había que respetar la ley. ¿Cuál ley? Es la ley de que ellos ya eran 251. Y tenías tres años, la Jucopo. Ahora se lo hicieron al PRI, pero ojo, el PRI cooperó también. No se nos olvide que había 13 en el bloque de contención durante la... ¿Qué es eso del bloque de contención? ¿Qué contienen? ¿Por qué? Pero si contienen algo porque... Pero se quedaron casi vacíos. Al principio... Te estás diciendo exactamente lo mismo que yo. Pero al principio dijeron ellos que sí, se mantuvieron, no le dejaron meter mano al presidente en el presupuesto hasta la última vez que Dulce María, para quedarse con la presidencia y Moreira, de la mano con Anita, dijeron, ay, bueno, pues sí. Y entonces, ¿qué dijeron ahorita los morenos? Bueno, pues a estos se los debemos. Estos son más razonables que Noroña. Entonces, lo que estamos viendo es que si a Hierro matas, pues a Hierro mueres. Aquí estamos otra vez, como lo comentamos, pero como lo comentamos la vez pasada, se está violando un acuerdo que hubo. Al mero panso cuando se instaló la legislatura. O sea, el origen en ese acuerdo era primer año, primera fuerza, segundo año, segunda fuerza, tercer año. No, eso es la ley. Lo que están discutiendo es quién es la fuerza. Perdón, perdón. El acuerdo es que se queda tres años, la Jucopo, en manos de Morena, a cambio de que le respeten el orden decreciente y que Porfirio Muñoz Ledo presidiera el primer año, cosa que está prohibida por la ley, que un mismo partido presida simultáneamente la Jucopo y la Mesa. Pues en el acuerdo usaron al PRI para... Se deben varias al PRI y se las están... Y finalmente, pues al PRI, como lo estamos viendo, hasta ahorita no le ha servido de mucho haberse puesto, o te lo repito como la vez pasada, de tapete. Tapete. Sí, porque ahí está la ley. Votada dos veces la ley, la Guardia Nacional, les dieron los votos para... Pero en estricto sentido están litigando quién tiene los tres, quién es la tercera fuerza. Y entonces unos y otros van a comprar votos, ¿no? El PT se trata de jalar a los del PES para tener más votos y el PRI se jala a los del PES. Oye, pero los que lo compraban caros, ¿verdad? Es que están discutiendo... El reglamento dice que es la tercera fuerza. Y lo que están haciendo, y por eso yo no sé si lo que decía Andrés Manuel era que se respete el reglamento, quiere decir que se respete quién es la tercera fuerza y quien consiga los votos para ser la tercera fuerza se queda con la presidencia. Porque eso es lo que dice... No dice el acuerdo, lo que dice la ley es la tercera fuerza. Ahora, la tercera fuerza queda muy claro quién es, pero también queda muy claro que a un montón de diputados... ¿Quién es? Perdóname. ...no les importa quién es... Ah, a ver, la tercera fuerza es el PRI. No, no. Hoy en el 46, entonces... No, 46, 46. Ah, sí, ahorita ya tiene... Oye, 50, 46. Oye, ya nos fuimos a dormir con 46, 46, 80... A ver, hoy cuando se votó la propuesta que traía Dulce María Sabri como presidenta, el PRI tenía 50 y el PT tenía 46. Pero ojo, pero es que tú hablas también de la ley, pero volvemos al inicio. La ley dice que Morena está sobre representada, entonces de ahí estamos mal. O sea, no podía tener... O sea, los que hacen las leyes, porque los diputados hacen las leyes. Exacto. ¿Violan la ley? Sí. En esas análisis fáciles. Te estoy dando el ejemplo claro de que se violó la ley cuando simultáneamente el mismo partido presidió Jucopo y Mesa Directiva. Pues eso es violar la ley. Lo hacen... Es un acuerdo político que se pone por encima de la ley para facilitar la gobernabilidad. Y los acuerdos políticos se cumplen por condiciones políticas, porque te conviene políticamente. No... O porque... Para la gobernabilidad. Para la gobernabilidad, para los acuerdos que quieren llegar. Pero es política. Lo que dice la ley es la tercera fuerza. Y lo que ellos estaban disputando es quién tenía la tercera fuerza conforme se jugaban las fichas de quién calaba a diputados. Lo que dice un acuerdo político, lo que trataba de decir finalmente es lo frágil que está la oposición. Porque no les importa. No les importan los acuerdos políticos. Eso quiere decir... No le importa la mayoría. Que no les importa mucho ni sus votos, ni sus... Y eso es lo que estamos... O sea, creo que ese es el reflejo de lo que estamos viendo. Son unas mayorías legislativas tan fuertes que no importa la oposición ni que se enojen los priistas ni que se levanten de la mesa. Tienen las mayorías. Y Petri y Morena van juntos. Es el mismo partido. Y lo de menos ya está el voto del pueblo bueno y sabio. Porque cuando vas y haces campaña el pueblo bueno y sabio te da tu voto. Cuando eres pluri, bueno, pues pasaste por ahí por una lista, ¿no? Que estabas en el uno, en lugar dos o en el lugar tres. Pero el que es pluri entró por el partido. O sea, tampoco les importa que ellos son nuestros representantes. Tampoco importa que ellos son las... No, no. O sea, pues es que este país tiene tres poderes según esto. Perdón, son nuestros representantes. Dicen ellos. Bueno, pues casi los votamos. Yo creo que ya ni lo dicen. Y aquí vivimos en eso. Pero, oye, si es el poder legislativo, o sea, si ya no nos debería dar tanta fuerza a lo que están haciendo. Tampoco hay que minimizar. La oposición podría haberse opuesto. Por ejemplo, viene este extraordinario que quieren convocar para el presupuesto. Pues ya los dos periodistas que votaron la vez pasada a favor dijeron que van en contra. O sea, no, en la permanente no van a tener, perdón, no van a tener los votos suficientes para... Claro, esos son los costos. Pero, pero, ok, no para meterle dinero al presupuesto, pero sí para entregar sin licitación alguna las compras de medicamentos. Que es que porque el pueblo bueno y sabio necesita los medicamentos y sin hacer una, este, o estudio de mercado y demás. Es, era porque ellos dos habían hecho un compromiso con Alito para cumplirles. Ahora, aquí hay una tropeza, más allá de los números, hay una tropeza de la oposición. Es decir, no pueden ni siquiera defender lo que por ley les corresponde. Es una debilidad de la oposición. Es una debilidad, pero también es una tropeza. No tienen esto. No tienen esto. O sea, competir, o sea, en fuerza bélica contra González, contra Noroña, está duro. Pero los panistas no cedieron, Está duro, está duro y las fuerzas radicales de Morena. Están rudas, están rudas y ellos representan la parte más radical de Morena. Ahora, parece que lo que vivimos... donde las formas se rompen. Lo que vivimos observando es una pugna realmente, ya olvidémonos de la oposición, entre moderados y radicales dentro de Morena. Exactamente. Y dentro del gabinete y dentro de la 4T. Exactamente. Esa es la disputa. Esa es la disputa. Exactamente. Esa es la disputa que vemos. Manuel. Y curiosamente, Mario Delgado se abstuvo. Se abstiene. O sea, quiere decir que él no logra armar el acuerdo y prefiere... Yo quisiera hacerte reflexionar sobre el hecho de que el manotazo del presidente no funcionó. No funcionó para todos. No, no funcionó, bueno, para... ¿Quién sabe a qué se refiere? 93. No, bueno, si estaba claro... 168, ¿no? Para 168, no funcionó. Morena fue dividida. 93 a favor. Pero yo no creo que el presidente estaba diciendo que votaran por el PRI. 93 a favor, 64 en contra, perdón, no sé, 64 en contra y no sé cuántas abstenciones. Fueron divididos. No fue... No fueron en bloque. En bloque. Pero yo no estoy segura que el presidente estaba diciendo lo que tú dices, porque dijo que se respetara la ley, no el acuerdo político. No acomodar la ley para hacerse de cargos. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Quién ha tratado...? ¿A Noroña tú crees que se refería a Fernández Noroña? Se lo preguntaron a Noroña y dijo ya no quiero hablar más. Así dijo. Pero dijo que él es el representante del pueblo sabio el presidente. Gerardo Fernández Noroña que él vive ya en el corazón de los mexicanos. Pero los panistas, Romero Hicks no dobló la manita, ¿eh? Romero Hicks se mantuvo, estuvo y porque también fueron los pristas a decirle oye, necesitamos unos y dijo, aquí no. Aquí, a ver, ¿quién de mi bancada se quiere ir? Y dijeron... A ver, ¿quién está más débil que nosotros? Pues el PRD, dudamos con el PRD. Que empezó una veintena de diputados y ya tiene seis. Van a ser pristas de 15 minutos como digo. Pero es este mercantilismo que vivimos en el Congreso en donde pues ya la identidad partidista también se diluye. Es la única forma de la oposición de hacerse de fichas. Todos poquitos, dividísimos, no van a lograr nunca. Están tratando de hacer un pool para jugar determinadas fichas que es que la oposición tenga la presidencia. ¿Se vale a Navarra? Y le conviene más eso al PRD a que de nuevo goza el PT. Como dice Panko, se vale, pero además también ¿por qué en el Senado sí sale y en diputados no? En el Senado no ha habido estos numeritos. En la Cámara de Diputados salvo lo de Rosario Piedra. Carmen, lo de Rosario Piedra es mucho más difícil. No, a ver, Cámara de Diputados tiene una dinámica que es mucho más complicada. Además, en el Senado queda clarísimo que los seis años va a percibir Morena. La bronca es adentro de Morena y así la hemos visto. cuando hicieron el extraordinario, o sea, cuando en la permanente estaban votando o no el extraordinario para el Tratado de Libre Comercio, en el Senado fue por unanimidad, todos votaron y en diputados como le metió Mario Delgado, entre otros, le dijeron por todos los, de todas las maneras, dirían las mamás, por las buenas, por las malas, por las peores, quítalele entre otros. Ah, no, pues te la votamos en contra y al otro día tuvieron que volver a llamar y volver a hacer el numerito. Ahora hay alguien queriendo moverle también la estabilidad de la Cámara de Diputados al presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, porque está el proceso de renovación de Morena. Es que Mario anda muy ocupado en buscando la presidencia. Pero su aspiración es legítima y la ley también es clara y podría hacer las dos cosas. Podría hacer las dos cosas. Podría ser presidente de la Junta de Coordinación Política y levantar la mano para ser candidato de Morena o sea, los buenos presidentes se ven en la forma como operan, Ana María. Sí, estamos hablando ahorita de las grandes diferencias que hay entre senadores y diputados, ¿sí? Cuando Mario tiene, perdón, Mario tiene más fichas que Monreal, ¿eh? Pero tiene 500 diputados. Pero las fichas son plurneos. Pero es de una pluralidad. Lo que se vive en el grupo parlamentario de Morena en cada diputado tiene la situación más en contra y ¿quién crees que tiene mejores relaciones con la oposición? Porque la necesita más. Porque si en la oposición no te apruebas ni una sola reforma constitucional en el Senado. Mario Delgado tiene un papel durísimo y las chispas que saca esa Cámara de Diputados no solamente por sus mayores sino por el estilo. Hoy su partido se dividió. ¿Quién tiene más soldados? ¿Qué? ¿Quién tiene más soldados? No, no están juntos esos soldados. No, no, yo creo que Mario también ha metido, también ha cooperado muchísimo a tener estos problemas. Mario también le ha echado de su cosecha. Sí, sí, yo sí creo. Yo creo que al revés, yo creo que es mucho más complejo mantener la cohesión de un grupo tan disímbolo, tan plural como el de Morena en Cámara de Diputados. Bueno, acuérdate. Y en donde la oposición además está mucho más disminuida y se saben más poderosos en el Senado de la mayoría. Totalmente, totalmente. Hubo una rebelión de Morenos, acuérdate. Con Martí Batres. Con Martí Batres. ¿En qué quedó esa vez? ¿Cuántos eran? Pero no importa. Bueno, llegaron a aspirar a que se reeligiera Martí, acuérdate. Sí, Martí no quería dejarla en la mesa. Pero ahí se quedaron en la intentona. Y ahí estaba Mónica Fernández y hubo un pleitazo y al final lo logró solventar bien el compañero. Manuel, que los del Senado son blanditos, ¿eh? No, no, no. Y la bancada del Senado de Morena no está cuestionada. También hay claras algunas audiciones. Pero en un momento dado hay un voto que baja. Pero es que yo pregunto porque parece que hay también alguien interesado en moverle, en sacudirle el piso a Mario Delgado y en enrarecerle el ambiente. Y está en su voto. No, no, está en su voto. Se abstiene. No puede votar ni a favor ni en contra porque cualquiera de esas dos posiciones le resta dentro de sus aspiraciones. Pero oye, ¿y tú crees que Monreal no trae agenda personal también? Sí, pero para después. Para el 24, pero necesitas pasar por el 21. Y esto es para... Exacto. Esto es ya para ayer. Para ayer. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? De aquí al 5 de septiembre se queda Laura Rojas al frente de la mesa directiva. ¿Qué va a pasar? Después, el PRI va a poner sobre la mesa... Van a poner... El PP va a poner sobre la mesa. Va a pasar lo mismo que con Laura Rojas. O sea, se van a negociar posiciones adentro. Se van a hacer ofrecimientos que pues no sabemos estamos fuera del tema y al final se va a ver un presidente. ¿Del PRI? La ley es omisa. ¿Tú opuestos es del PRI? Yo creo que sí va a ser del PRI. La ley es muy omisa en el sentido de qué pasa si en esta segunda ocasión tampoco se consigue la mayoría calificada. Entonces, la crisis constitucional porque no sabemos... A esa le apuestan algunos. No sé con qué objetivo. Puede ser riesgosa y quién sabe qué intención tengan detrás pero puede ser un escenario. Yo creo que sí va a ser como dice Pancho del PRI quien no lo sé y por qué pues porque sí yo creo que dentro de los morenos también dicen oye, ya habíamos quedado con ellos ya nos dieron los votos para comprar las medicinas en el extranjero y mejor con estos que con... O sea, a estos los podemos... No voy a usar esa palabra que pensé perdón pero los podemos manejar mucho mejor que si tenemos a Noroña de presidente. ¿Tú crees que el PRI también? Yo creo que el PRI. ¿Tú dices que el PRI también, Pancho? Yo creo que sí. Ana, ¿tú? Yo nada más para llevar la contra. Para echarle emoción. Nada más, para echarle emoción. ¿Tú te imaginas? En Noroña siendo presidente de la... Pero ya no en Noroña, ¿no? Yo me imagino todo en el país. Casi lo bajan cargando, Manuel. No, es posible. Porfirio, ¿te acuerdas el primer día de que se instaló la cámara? Porfirio casi por la edad pero se hubiera parado a sacarlo a golpes. Fue un día histórico. O sea, Porfirio la verdad es que cuando fue presidente sí rompió la ley pero lo hizo muy bien. O sea, mientras estaba sentado hasta que quiso relegirse. Institucional. Fue institucional hasta que quiso relegirse. Hasta que le ganó. Y la crisis del año pasado se termina cuando Porfirio dice ya no voy. Sí, mejor ya me bajo. Sí. Aquí... Yo no creo que Noroña vaya a decir ya no voy, ya no voy. ¿Cómo va a hacer usted de eso? Oye, pero el presidente es el poder ejecutivo, este es el poder legislativo, pues no, que son dos de tres. Bueno, dijo yo, yo como ciudadano y como líder social, dijo yo, yo opino. Y es su partido, si lo construyó a paso por paso por todo el país. A ver qué pasa por lo pronto de pronóstico reservado y de aquí al cinco se queda Laura Rojas. Yo creo que la tercera fuerza tendría que presidir. ¿Quién va a ser la tercera fuerza? Pues es el. Sí, veremos. Yo creo que la tercera fuerza está constituida y es el fin desde el día uno de la legislatura. Está constituida, son cincuenta. Gracias Lourdes, muchas gracias. Gracias por vernos. Buenas noches. No, pero yo los dije.